El primer paso a dar es darles voz y voto a estos nuestros hermanos universitarios que son parte de San Carlos pero que no tienen los mismos derechos que tenemos los que somos miembros de las facultades. Claro, democratizar este proceso. Doctor, ¿cuáles serían las tres acciones fundamentales o cuatro que usted diría que su propuesta va a aportar para cambiar y mejorar nuestra universidad? Bueno, yo creo que las acciones concretas serían esta primera de la migración para poder enseñar por medios tecnológicos a través del e-learning, creo que es un paso fundamental para la modernización en serio desde el punto de vista tecnológico de la universidad. ¿De uno en cien, en qué punto estaríamos en este momento? Pues yo le diría, le cuento con datos, doctor, cómo estamos. Vamos, fíjese que durante la gestión del doctor Leal se inició todo el cableado con fibra óptica que nos permite entrar al e-learning asincrónico, ¿verdad? Que es el primer paso, doctor, porque las grandes universidades y los países más desarrollados ya están en e-learning sincrónico. Entonces nosotros estaríamos, si usted quiere, comenzando. Sin embargo, en este momento el proyecto del doctor Leal no ha sido terminado por la actual administración y en su defecto implementaron, yo diría, internet inalámbrico que no puede ser utilizado dentro de los edificios. Y entonces realmente les ha servido a los estudiantes que se arriesgan a llevar su laptop al campus porque puede ser captada la señal solamente al aire libre. Ese sería uno de los puntos. Eso sería... ¿Cuáles serían otras dos acciones, diría usted, importantes? El otro es en términos de investigación. Fíjese, doctor, yo sé que usted estudió también en el exterior y usted sabe que en el mundo desarrollado, especialmente en las grandes universidades, ya se hace una investigación multidisciplinaria. Claro. Y es fundamental para el desarrollo universitario. Exactamente. Y nosotros, la mayoría de los centros de investigación que tenemos son centros que pertenecen a facultades. Y entonces, muchos de los problemas que tenemos no son analizados multidisciplinariamente, que es la forma correcta, no solamente de abordar los problemas, sino de proponer soluciones para resolverlos. Yo he sido investigador y conozco bien a la Dirección General de Investigación y lo que la universidad está haciendo. Bueno, yo creo que la investigación es fundamental. Y el otro, doctor, porque estamos casi acercándonos al final, ¿cuál sería el otro punto clave que usted diría que va a ser importante? Y tal vez en menos de un minuto, ¿cuál sería el mensaje que usted quiere dejarle a la comunidad universitaria? Bueno, el otro tema que yo creo que es fundamental es el cambio radical en la forma de administrar la universidad. Quiero comentarle que, por ejemplo, la Universidad de San Carlos todavía paga con cheques. Y evidentemente tenemos que pagar un millón de quetzales al año para pagar con, que tienen papel seguridad. Y creo yo que ya es hora de que nosotros pagamos electrónicamente para ahorrarnos esos recursos. Doctor, ¿cuál sería el mensaje que usted quiere dejarle en los próximos 30 segundos a la comunidad universitaria? Yo quiero decirle a la comunidad universitaria que soy el único candidato que no está recibiendo recursos de partidos políticos ni grupos económicos de interés, ¿verdad? Que tienen coaptada la universidad desde dentro. Si nosotros queremos que la Universidad de San Carlos sea autónomo en realidad, que tenga voz propia, la opción es la opción de renovación universitaria, un servidor de ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes que nos han estado acompañando. Y pues obviamente, como les comentaba, invitaremos también a los otros candidatos que vayan a participar en esta elección. El motivo fundamental de esto, pues obviamente, creo que todos ellos son profesionales que conocemos, pero el motivo fundamental es que nuestra universidad cada vez sea mejor. Cada vez contribuya más al crecimiento y desarrollo de Guatemala, formando ese material humano tan importante en su aspecto ético, en su aspecto científico y en general en todos los aspectos. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y a ustedes por habernos estado oyendo y escuchando en Acción Positiva. Hasta el próximo domingo.